El es Marcos, de Barcelona. Pero podría ser cualquiera en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu tècnic fa un diagnóstic, un diagnóstic previ, no es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nuestro rol en la vida parece que es consumir cosas con crédito, gastar dinero para comprar cosas que no necesitan. En este documental revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will certainly find out about the throw away lifestyles of people in the advanced countries. This is the last year. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name is Lynn Owens, and I am chairman of the light bulb committee. It was in 1972 when we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station was a significant light bulb. We didn't have any idea at all how old it was until a newspaper man by the name of Mike Dunstan started doing research. He was still able to talk to some of the old volunteer firefighters who were in their nineties at that time and who verified that the light bulb had been burning continuously since 1901. 109 años y sigue sumando. La imagen de la bombilla está en internet 24 horas al día. De momento se han agotado ya dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. I think we were hoping if we would get 200 people, we'd be happy. And we ended up with 800 or 900 people showing up. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice. Do you think anybody would sing happy birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. Happy birthday, dear white bulb. Happy birthday to you. The origin of the bulb was it was produced in a town called Shelby, Ohio back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La formula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Foebus incluyó a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. En 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1.500 horas. En 1924, cuando se fundó el cartel Foebus, se anunciaban con orgullo 2.500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. En 1925, cuando se fundó el cartel Foebus, se fundó el cartel Foebus, se fundó el cartel Foebus, se fundó el cartel Foebus. Lo que se fundó el objetivo de la vida útil de la luz de la luz, se fundó el cartel Foebus, se fundó el cartel Foebus. Aquí tenemos un cartel documento que dice... Presionados por el cartel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las mil horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Foebus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. A medida que la obsolescencia programada surtía a efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años, pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. En los años 40, el cartel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. En esta película educativa, General Electric justificaba por qué esta duración era la ideal. Justo mirad a ese filamento. Cuanto tiempo a la luz de la luz depende de cuánto el filamento es quemado. Samples de cada fábrica son testados para asegurarse de que son las buenas que queremos. En 1942, el cartel salió a la luz. El gobierno americano demandó a General Electric y a otros fabricantes. Les acusó de competencia desleal, de fijar precios y de reducir la vida útil de las bombillas. Tras 11 años de litigio, el tribunal dictó sentencia en 1953. Entre otras cosas, los jueces prohibieron a General Electric y a sus socios limitar la vida útil de las bombillas. Pero en la práctica, la sentencia tuvo poco efecto y las bombillas continuaron durando mil horas. En las décadas siguientes, se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. La luz de la luz La luz de la luz Siempre ha sido un símbolo de ideas y innovación. Y todavía es uno de los primeros y mejores ejemplos de obsolescencia. Nichols Fox vive en un lugar perdido en las montañas de Virginia. Aquí escribe sobre el impacto social de la tecnología. Y a veces se atreve con la poesía. Cuando en la oscuridad los bogos se encuentran detrás de los bosques, detrás de los bosques se encuentran en el pronto. Antes de que se frenta con miedo o darte una lluvia, quieres la iluminación estén seguros. Las luces son muy importantes para mí, especialmente si vive en el país donde no hay las luces de la calle. Nichols Fox es víctima de la obsolescencia programada, aún estando lejos de la moderna vida urbana. Aquí es una general electric memoria de los 30's. Dos o tres años atrás, nos propusimos una reducción en la vida de las luces de las luces de las luces de la antigüedad en la que una luces de las luces era supuestra tres baterías a un punto en el que la vida de la luces y la batería sería aproximadamente igual. Flashlights son no toys. Flashlights son dispositivos de seguridad. Es simplemente infuriante, realmente, a pensar que, primero de todo, se haría esto tan quieto y, segundo de todo, se haría esto tan quieto. Creo que es la responsabilidad de todos que no funcionan de los productos que no funcionan. Así que decidí escribir sonnets de complaint. A sonnet de complaint, I prefer the italianate form of sonnet, which Shakespeare used. Instead, this box is filled with a collection of flashlights dead and way beyond repair. Scarcely used and coddled to perfection, their quick demise I cannot think is fair. So can it really be too much to ask that Everreddy's lights be made to last? En Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla. Pero el manual ni tan solo menciona el problema. Buscando por los foros de Internet, descubre que no está solo. Hay mucha gente en los foros que tiene los mismos problemas que yo. Que tiene problemas a la impresora, no le imprimeis, es bloquecha y no pueden hacer res. Pasan varias marcas de impresoras. Ninguno de los cientos de mensajes ofrece una solución. Marcos está buscando una aguja en un pajar. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. El problema con los productos que se hacen para durar menos tiempo es parte de un todo patrón que empezó en la revolución industrial. Cuando las nuevas máquinas produjeron productos mucho más barato, lo que fue una gran cosa para los consumidores, pero los consumidores no podían mantener con las máquinas. Había mucho producción. Con la producción en masa, bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. La tragedia afectó especialmente a Henry Ford, el padre de la producción en cadena. Para poner su modelo T al alcance del consumidor medio, Ford lo produjo en masa, a partir de un único diseño básico que ofrecía fiabilidad y durabilidad. La estrategia del modelo único fue un gran éxito y a principios de los años 20, la mitad de los coches del mundo eran Ford T. Para superar a Ford, sus competidores de General Motors apostaron por una estrategia diferente, ideada por su presidente Alfred Sloan. En lugar de hacer el nuevo Chevrolet tan fiable y duradero como el modelo T, Sloan le dio un giro radical y fundamentalmente estético. Sloan le dio un nuevo vestido y le dio un nuevo lípstico y le dio en el mercado para un poco menos que el modelo T vendió. Y porque era un diseño que el modelo T se vendía como los coches de la ciudad. Entonces, se creó que no tenía que ganar a Ford en su juego de ingeniería, sino que podía ganar a Ford en el juego de diseño. Sloan introdujo el concepto del modelo anual con una sucesión de diferentes tamaños, formas y colores. Su objetivo era que los consumidores cambiaran de coche cada tres años. La estrategia funcionó y las ventas de Ford cayeron porque los consumidores empezaron a ver el modelo T anticuado y obsoleto. En 1927, tras producir 15 millones de unidades, Ford retiró el modelo T del mercado. A partir de entonces, adoptó la misma estrategia que General Motors, con nuevos modelos cada año. La industria del automóvil creció como la espuma y aceleró la economía. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. En 1933, el presidente Roosevelt introdujo el New Deal, su programa para sacar al país de la Gran Depresión, a través de enormes inversiones en obras públicas. Pero no todo el mundo confiaba en el New Deal. Desde Nueva York llegó una propuesta radicalmente diferente. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Quien se quedara un artículo después de caducado pagaría una multa. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Leir está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. London era judío y llegó a Estados Unidos desde Europa del Este a principios del siglo XX. Entró en el negocio inmobiliario y ganó millones con numerosos proyectos de construcción por todo Nueva York. participó en muchos proyectos de beneficencia, especialmente en escuelas para niños judíos pobres. No queda claro si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Giles Leir se pregunta sobre sus motivaciones personales y ha localizado a alguien que le conoció. I have a picture of Bernard London and I... You do? Well, I think so and I wonder... Oh, I don't believe it. I wonder if you'll be able to recognize him. He's there... Oh, don't tell me which one he is and let's see. Oh, isn't that interesting? Yes. Definitely intellectual looking. And you met Bernard London in 1933... When I was about 16, 17 my dad and mother had this big Cadillac car which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression. we were in an economic mess worse than today, even. He was obsessed with this idea. Like an artist is utterly obsessed with his paintings, you know. He actually whispered to me in the car afraid that his theory might be too radical. De hecho, la idea de Bernard London pasó inadvertida y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica. Veinte años más tarde, en los años cincuenta, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. Este es el hogar que mi padre diseñó y que yo creí en. Cuando estaba construido en los suburbos, todos pensaban que era la nueva Greyhound bus station porque no se veía como un tradicional hogar. Aquí es una foto de mi padre, mi padre, mis dos viejos hermanos, mi viejo y mi madre. Nuestro hogar era siempre lleno de productos que diseñaba para sus clientes como el Lawn Boy. Cada vez de unos años se encontraba un nuevo Lawn Boy mower. Mi madre disfrutó la corte de la tierra y a alguna de manera se iba a un testo porque si hubiera cosas que no gustaba de él le escuchaba de Una de las cosas más importantes que mi padre sentía siempre en diseñar un producto es que hizo una declaración. Él detestó productos que eran blandos y realmente no creó ningún deseo dentro del consumidor para inspirar el compra. No, 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 no. No, 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 no. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo. Mi padre nunca diseñó un producto para intencionalmente fallar o ser obsoleto por alguna razón funcional en un corto periodo de tiempo. Plante obsolescencia es absolutamente a la discusión del consumidor. No uno está obligando el consumidor a ir a la compra y comprar un producto. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la suciedad de consumo actual. El estilo de vida americano de los años 50 sentó la suciedad de consumo actual. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Escribe a menudo sobre sus mecanismos. En fin, hay tres instrumentos fundamentales, que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. El que cree que una creación infinita es compatible con una creación finita es un fool o un economista. El drama es que, al fondo, somos todos economistas ahora. No. ¿Por qué es que un nuevo producto se creó cada tres minutos en el mundo? ¿Es necesario? No. 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 y donde podemos prestar el destino de fracasar contra un muro, o de sombrar en un precipicio. Marcos ha encontrado a alguien en Internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. Marcos ha contactado con el autor del video. ¿Cómo estás? ¿Es ético diseñar un producto para que falle? ¿Qué opinan los diseñadores y los ingenieros de la obsolescencia programada? Giles Leid está investigando cómo reaccionaron cuando el concepto se extendió. Las empresas querían que se acortara deliberadamente la vida útil de los productos mediante el diseño técnico. Las cartas al director de Design News reflejan la intensidad del debate. Una nación como nuestra, liderazgo entre naciones, se transforma a sus ingenieros en destruyentes. Es incluso un crimen contra la ley natural de Dios y la manera que nos da lo que nos ha dado. Así que los ingenieros fueron en un momento muy complicado de ética. Esta confrontación con los obsolescimientos provocó a los que examinan sus conceptos más básicos éticos. El dilema no se ventiló solo en las revistas de ingeniería. En un clásico del cine británico de 1951, un joven y emprendedor químico inventa un hilo que repele la suciedad y no se desgasta. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. Bueno, eso es realmente interesante. Y me recuerda a algo que realmente sucedió en la industria textil. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Se formaron largas colas para comprar las nuevas y duraderas medias. There's a picture in here of me in tights. I think I've got one. Oh, yes, here it is. Stockings were a big issue in the 50s and the 60s. You had to wear them. To go out without stockings was really quite shocking. Cuando tú te arreglaves el diumenge, que te n'anaves a setge o al cine, o te n'anaves a ballar, normalment te posaves la roba de vestir. Llavors, clar, requeria posar-te unes mitges boniques. I si estaves al ball i estaves ballant, i amb un cop, el que fos, se't feia un forat, ja no volies ballar més perquè se't veia el forat de la mitja. Las medias duraderas significaban un gran progreso. Pero la alegría duró poco. My father worked for DuPont before and after the war in the nylon division. And he told me a story about how when nylon first came out and they were trying it out for use in stockings, the men in his division were asked to take these stockings home for their wives and girlfriends to try out. My father brought them home to my mother and, of course, she was one of the testers. She was delighted with the first products because they were so sturdy. Los químicos de DuPont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. The problem was that they worked too well. They lasted too long. The women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. DuPont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols Fox y sus colegas. For the men in his division, it was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. If you want to reduce the life of a Strumpfhose, then it's quite simple. Because a Strumpfhose is not only a nylon, but it's only a nylon. It's only a nylon, which, for example, the nylon against the UV-Light of the sun stabilisieren. Pronto, las medias volvieron a tener carreras. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de DuPont de reducir la vida de un producto deliberadamente? ¿Qué opinan los que han hecho de hacer un producto pertinente? para hacer un buen producto. Pero en un modo, creo que es la opinión del outsider. Probablemente, ellos solo tienen un trabajo para hacer. Haciendo strong, hacer weak. Eso fue su trabajo. Entre los ingenieros, hay un cambio en la consciencia. Hay una escuela de ingenieros que creía que debería hacer un producto permanente, usable producto que nunca se rompió. Y hay una nueva escuela de ingenieros que fueron dirigidos por el mercado, que estaban claramente interesados en hacer el producto más disponible que pudieron. Y este debate se resolvió por esta nueva escuela de ingenieros. ¿Cuánto tiempo cambias tus mobiles? Un año. Un año. Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knuff da clases sobre el ciclo de vida del producto. El eufemismo moderno de la obsolescencia programada. La ética ya no cuenta en un mundo empresarial dominado por un único objetivo. Compras frecuentes y repetidas. Y esto es un viejo toaster. Lo que hago es pasar estas en torno y tú me dices lo que piensas, cuánto tiempo tiene que fallar, qué vida de servicio será. Ok. Designos tienen que entender qué empresa trabajan. La empresa decide, en el modelo de negocio, cuánto tiempo queremos renovar nuestros productos, nuestros productos. Entonces, este brief es dado a los diseños, y los diseños tienen que entender y diseñar el producto en una manera de una manera. Así que funciona exactamente la estrategia de negocios del cliente que trabajan. en el teléfono. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Ya tengo otro chip, que es una EPROM, que es un chip donde se guarda una cuenta de inspección. Y cuando se arriba a una determinada cuenta, es cuando desbloqueja la impresora y deja de imprimir. Ahora que ha descubierto al culpable, Marcos intentará poner en marcha de nuevo su impresora. A finales de los años 50, los consumidores empezaron a cuestionar la obsolescencia programada y los trucos de los fabricantes. La Asociación de Consumidores de Estados Unidos puso a prueba la vida útil y la durabilidad de numerosos productos. La asociación publicó los resultados en su revista, de creciente tirada e influencia. También empezó a presionar para conseguir protección legal para el consumidor. Veinte años después, la asociación ganó una importante batalla contra la obsolescencia programada al promulgarse las primeras leyes sobre la garantía. La cultura popular también empezó a hacerse eco de la obsolescencia programada. Incluso apareció en el clásico teatral de Arthur Miller por la muerte de un viajante. Una vez en mi vida, me gustaría comprar algo correcto antes de que se rompe. Su autor, Vance Packard, era famoso por un libro sobre el poder de la publicidad. Su nueva obra se convirtió en un bestseller. Buenas tardes, señora Packard. Packard aprovechó cualquier oportunidad para criticar una sociedad basada en el consumismo y el despilfarro. Los críticos de la sociedad de consumo vieron sus fallos, pero no se propusieron una alternativa radical, porque en aquella época ya existía una, al otro lado del telón de acero. A finales de los 50, en plena Guerra Fría, aún parecía posible la victoria del comunismo sobre el capitalismo como sistema político y económico. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional, en busca de compradores occidentales. Como los protestos humanos en oct gamer, o precio del comunista o petro, Los protestos de los blandines Digitales desde głosarios. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el muro de Berlín. La fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. Para los hermanos Neistat, artistas y cineastas de Nueva York, ningún objeto es obsoleto. Siempre pueden encontrarle un lugar en la pared o en su próxima película. La primera película que hicimos fue un película sobre el iPod. Y yo estaba completamente rompido. Y yo obtenía este iPod, que era como 500 dólares, 400 dólares. Y unos 8 meses después, 12 meses después, la batería murió en él. Y yo llamé Apple para que les quede la batería. Y su planificación era decir a sus clientes de comprar un nuevo iPod. ¿Vale a poder comprar un nuevo? Apple no ofre? No. Apple no ofre una nueva batería para el iPod? No. No. No es que la batería murió, porque en mi Nokia teléfono, la batería murió, y compraría una nueva batería. Incluso en mi laptop de Apple, cuando la batería murió, la batería murió, la batería murió. Pero en el iPod, esta expensive piece de hardware, cuando la batería murió, la batería murió, la batería murió. Así que, mi hermano, era la idea de hacer un película sobre eso. Lo hicimos con un stencil spray-painter en todos los iPod anuncios que vimos en el país. El iPod es una batería de batería duró apenas 18 meses. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del vídeo y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Igual que el vídeo de los hermanos Neistat, la idea de una demanda se extendió por Internet y captó la atención de miles de afectados. Uno de ellos era Andrew Westley. I'm a music-oriented person, and my iPod is an extension of my being. I bought it, actually, to hold my music while I travel transcontinental, and I think on the first flight between San Francisco and New York, if I'm remembering it correctly, the battery had drained before we actually took off on the runway. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States, where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Westley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am going to sue, you know, I was the next Erin Brockovich. En diciembre de 2003, Elisabeth Tritzker presentó la querella ante el Tribunal del Condado de San Mateo a un tiro de piedra de la sede central de Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life and the iPod, and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery, and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed, by design, to really only have a short period of life. El caso nunca llegó a juicio. Después de meses de tensión, las dos partes llegaron a un acuerdo. Apple creó un servicio de recambio de las baterías y prolongó la garantía a dos años. Los querellantes recibieron una compensación. Andrew Westley aceptó un descuento de 50 dólares para un nuevo producto Apple. They retained me as a customer. I bought an expensive laptop, and so I couldnít help but think that in the end, really, the benefit of my specific settlement really was Appleís benefit. One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young, hip, forward-thinking company, and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal is really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia program... ...del tercer mundo, como Ghana, en África. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Los contenedores se descargan cerca del puerto donde comerciantes ganeses compran cualquier aparato que funcione o que se pueda reparar. De aquí, los llevan a la capital, Acra. En Ghana, si algo se puede reparar, no se tira así como así. Andrew Obusu compra ordenadores de segunda mano de Europa y los repara. Obusu vende estos ordenadores a estudiantes, escuelas y pequeñas empresas. No entiende la mentalidad de usar y tirar de los países desarrollados. Pero más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan en los restos para encontrar los niños. Encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Los chatarreros compran este metal y lo revenden a países en crecimiento económico. Actualmente, sus clientes principales son Dubái y China. Los que los detalles están creando en el hospital también están tratando de descargar. Los detalles son los que los trabajadores están tratando de descargarse. Un gran marzo de chocolate y la biguena de América del Dinero han tratado de descargarse. Los que los acuerdos se han tratado de descargarse de las baterías de las comunidades. El tránsito que por tanto tiempo en la edad de la industria ha sido escondido de la vista es ahora que nos llega a la vida y no podemos evitarlo. La economía de la economía está llegando a las piernas porque no hay nada más para poner el tránsito. La obsolescencia, lo que yo entiendo es que ha sido dirigido porque hay incentivos económicos para hacerlo. Es más interesante para una empresa construir un producto que no dura más de 3 años o 1,000 horas porque entonces puede vender más productos. Creo que en el tiempo hemos llegado a entender que el planeta que estamos viviendo no puede sostenerlo para siempre. Hay un limitado a los recursos naturales y hay un limitado a los recursos de energía que tenemos. La posteridad nunca nos forgive. La posteridad se descubrirá sobre las actitudes, las estrellas de la vida de las personas en los países avanzados. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Anane lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. Esto es donde guarde los e-waistes. Tienen asset tags o property tags. Esto dice Amu Centro Nordeste Schiailand. Es de Denmark. Esto es de Alemania. Esto es de Alemania. Sentido aquí simplemente para ser dumped. Eastman. Westmenster College. Leeds City Council, aquí en Estados Unidos. Este es de Italia. Apple. Apple se sabe de mejor. Es una empresa que conoce a ser verde. Hay muchas produtos del Apple. Aquí tengo un dato que tiene un asesor tax, Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. I think that we've got to stay on top of it, we've got to absolutely band together. We've got to use the Internet, we've got a blog about it, and we've got to band together the strength in numbers, and that's the only way to change it. La fuerza creciente de las redes sociales está ayudando a Marcos con el problema de su impresora. Ha encontrado la aguja en el pajar, en Rusia. Una web parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador. El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. Marcos no sabe qué puede pasar. Pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zácara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. In all poorer countries, things are repaired automatically. The notion you throw a product away just because it breaks for some reason is completely unknowable and unthinkable actually to somebody in the south. In India, there's an actual word, Jugaad, to describe this tradition of being able to fix things pretty much regardless of the complexity of it. We try to find people who are actively doing projects in the world rather than just talking about things or making abstract statements about how awful things are or what has to be changed. Uno de ellos es Wonna Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Wonna Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. Para él, no es contradictorio fabricar productos de larga duración y dirigir un negocio rentable. Una simple bombilla sería mucho más cara si su precio incluyera todos los costes ocultos, materias primas, emisiones de carbono y el impacto ambiental de la producción y el reciclaje. Si factores todo eso en cada producto que manufacturas, habrá grandes incentivos para los fabricantes y los empresarios en todo el planeta para hacer productos que duran para siempre. También se puede luchar contra la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Braungart cree que el concepto de la cuna a la cuna es aplicable a cualquier proceso industrial. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. Al igual que Brook Stevens en los años 50, Serge Latouche viaja de charla en charla, pero él propone abandonar totalmente el crecimiento. Es un slogan provocateur que ha por función de romper con el discurso un poco euphorizante de la creación posible, infinita, sustentable, y para marcar la necesidad de cambiar de lógica, de salir de esta lógica de la démesura. L'essentiel du programa, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot réduire, réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesses qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Réduisant la consommation en éducation en éducation de la société en éducation pour nous donner un sens de self-esteem et d'identité. C'est-à-dire la conséquence de la breakdown de choses qui nous donnaient l'identité, comme la membres de la communauté ou la relation à la terre ou toutes sortes de choses sociales que se replacent d'un consumerisme. Si el honor dependía del nivel de consumación, deberíamos estar en la felicidad absoluta porque consumimos 26 veces más que el tiempo de Marx. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la edad de piedra. Revenir a una sociedad sostenible, es decir, a una sociedad con la emprunte ecología no dépassa una planeta, no es regresar a la edad de piedra, sino regresar a todas las cosas iguales para un país como la Francia en los años 60. No es realmente la edad de piedra. La sociedad de crecimiento realiza la visión de Gandhi, que decía que el mundo es muy grande para satisfacer los necesarios de todos, pero siempre será demasiado pequeño para satisfacer la avididad de algunos. Marcos está instalando el centro de la ciudad. Con el nuevo programa, puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente. A la reflexión legaliza la visión de la naturaleza. Gracias por ver el video.